Como el secreto mejor guardado de la Administración Municipal, se encuentra a la fecha el manejo del Plan de Ordenamiento Territorial, carta de navegación para el desarrollo del municipio de Pasto en los próximos 14 años, a decir de la mayoría de los concejales, sobre todo de quienes hacen oposición política a la Alcaldía de Harold Guerrero López. El Plan de Ordenamiento tiene que tener tres conceptos que son fundamentales. El concepto de viabilidad medioambiental de Corpo Nariño, el concepto del Consejo Territorial de Planeación y la consulta previa, porque en el municipio de Pasto hay comunidad indígena, hay resguardos debidamente reconocidos, tiene que hacerse la consulta previa. El concejal Harold Ruiz advierte además que no se cuenta con la sustentación legal que alimenta un documento de esta naturaleza como es la aprobación ciudadana, hecho que contradice el millonario pago de más de 2 mil millones de pesos en estudios técnicos que ya completan dos años, sin que se conozcan sus resultados. Hay un equipo en la Administración Municipal, lleva cerca de dos años haciendo el estudio, se han gastado más de 2 mil millones de pesos en su elaboración, pero hasta ahora solo conocemos uno de los tres componentes, que es la fase diagnóstica. No conocemos la fase pronóstica, ni menos la propuesta. El concejal Diego Baca argumentó que a la corporación no le han dado respuesta acerca de la demora en la presentación del proyecto de acuerdo que permita su evaluación y sustentación ante la comunidad. Donde sabemos que al potencializarse la planta de Centenario se abren las posibilidades precisamente para que el perímetro urbano tenga la opción de ampliarse. Sin embargo, todas estas opciones que son muy documentales, muy técnicas, hasta este momento no las conocemos por parte del Consejo de Pasto, ya que no tenemos el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial. Los rezagos en materia de movilidad que registra en estos momentos el municipio de Pasto, se evidencian en la tardanza para legalizar este importante documento. Le hemos solicitado al señor alcalde que de manera urgente se radique dentro de los primeros días de sesiones ordinarias, precisamente con la finalidad de tener unos criterios preestablecidos, unos estudios que se adelanten, y una socialización, como lo exige la norma, frente al Plan de Ordenamiento Territorial. Si no se tienen estos condicionamientos, pues obviamente va a ser muy difícil poder darles el trámite y queremos hacerlo de la mejor manera, de cara a la ciudadanía, para que se integren los diferentes sectores sociales, económicos y los distintos contextos en los cuales se desarrolla nuestro municipio.